¿No me has reconocido? No, sinceramente no. Bueno, que pase el siguiente. Pues fíjate Pablo, que yo pensaba que te habías muerto hace años. Yo soy Pablo Terrenet. Soy todo un teatro indecido. Soy una llamada. Montajes, montajes. La fama es la primera vez en mi vida. Señor Tébenes, tengo mucho cuidado y le quedaría morir a la portalex. Si se fuera usted a la puta calle y no me llorara más. Nosotros podemos ofrecerle una segunda oportunidad. Hoy está todo el mundo, ¿verdad? Yo soy un puto predador. ¿Perteneces a los malos Pablo? ¡Perteneces a los malos Pablo! Lo que yo le ofrecio es hacer dinero. Fines de verdad, señor Tébenes. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.